Música Bienvenidos a una nueva edición de Emplea 13, un programa televisivo con el que conocer toda la realidad y las ofertas laborales en la isla de Gran Canaria. Nos pueden seguir a través de la televisión digital terrestre, también a través del Facebook o a través de Twitter. Hoy estará con nosotros la concejala del muy ilustre Ayuntamiento de Terle, Sonsoles Martín Jiménez, que nos dará cuenta de todo el trabajo que se desarrolla desde su competencia en materia laboral y en favor de los ciudadanos. Comienza Emplea 13. Nace Emplea 13 Televisión, Bolsa de Empleo, una de las tantas maneras que existen en la actualidad para buscar trabajo. Originalmente las bolsas de empleo fueron diseñadas por las universidades para buscar empleo a sus egresados. Hoy Canal 13 crea esta base de datos a través del Facebook y a través de este programa de televisión para poner en contacto a empresas que buscan personal con las personas que formen parte de dicha bolsa de empleo. Por lo tanto, desde Canal 13 Televisión queremos animar a todas las personas a ser partícipes de esta bolsa de trabajo para crear una gran sinergia y prestar un valioso servicio para aquellas personas que están en la búsqueda de un puesto laboral o personas que desean cambiar de trabajo. La noticia más amable del día se encuentra en el número de desempleados que ha descendido. En total son 2.564 desempleados menos con respecto al mes de junio del año pasado. Una buena noticia que hace que este programa vea satisfecha su necesidad de ser servicio público a las personas que nos ven. Pero sin olvidar que a pesar de este descenso del desempleo, Canarias sigue estando entre las 10 comunidades autónomas en el ranking de mayor número de desempleados en la geografía nacional. El contrapunto a esta buena noticia se encuentra en los médicos de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria que se han vuelto a manifestar frente a los recortes que se plantean desde el Ejecutivo Nacional en Madrid. Según Dan, hoy miércoles 13 de junio esta huelga como rechazo al recorte de 50 millones de euros en gastos de personal en los presupuestos de 2012 y al aumento en dos horas y media a la semana del horario laboral. Queremos manifestar a la opinión pública el deterioro que está sufriendo la sanidad canaria con muchos recortes y una falta de gestión absoluta. Queremos participar en todas las negociaciones porque bien es verdad que hay medidas para recortar o para reformar, pero no a base solo de recortar y recortar a los trabajadores. ¿Qué reivindican hoy? Hoy lo que reivindicamos es que siga la sanidad pública canaria en funcionamiento. ¿Los grandes perjudicados? Los usuarios y los trabajadores. Y los trabajadores porque vemos mermados nuestros derechos laborales una y otra vez y los usuarios porque cada vez hay menos profesionales para atenderles. ¿Los usuarios tienen que ser conscientes de lo que va a suceder? Sí, por eso estamos hoy en la calle, para que se nos vea y sepan que estamos defendiendo lo que es de todo, que es la sanidad pública. ¿Cuántos médicos canarios están convocados a esta huelga? Aquí en Gran Canaria unos 1.100, teniendo en cuenta que hay muchos médicos que están en servicios mínimos, pues lo importante es que ha participado muchísima gente. ¿La huelga de hoy repercute en las citas previas de hoy? Exactamente, en las citas previas de hoy. ¿Qué pasará con esos pacientes? Serán recitados para otro día. ¿Hay algún mensaje que mandarle a la sociedad en general? Sí, que nos apoyen porque lo que estamos intentando defender es de todo. La reducción de la plantilla asciende a unas 2.000 personas y por su parte el Ejecutivo Canario ha denegado de que se produzcan despidos y garantiza el mantenimiento de la plantilla orgánica, aunque los médicos lo dudan. ¿Quién tiene que dimitir? Todos los que encuentren que no están haciendo bien la gestión en sanidad deben dimitir en este momento. ¿Consejera de sanidad? Consejera que no lo está haciendo bien y ellos saben que no lo están haciendo. ¿Y a Paulino que hay que decirle? Que por favor dialogue con la gente, que esto es un servicio esencial. ¿El recorte en porcentaje de cuánto estamos hablando? En recorte en sanidad los médicos hemos perdido un 27% de nuestro salario y además se está recortando en profesionales, se está recortando en material, se está aumentando la lista de espera, se cierran quirófanos y eso es lo que van a notar los usuarios. ¡Consejera de sanidad! Esta es la situación que están viviendo los facultativos de Las Palmas de Gran Canaria ante la situación de recorte que no solo es en sanidad sino en otras situaciones y sobre todo en otras partidas económicas como pueden ser servicios sociales o educación. Además de esta noticia del día hoy se encuentra con nosotros nuestra invitada que es la concejala de desarrollo local del muy ilustre Ayuntamiento de Telde, Sonsoles Martín Jiménez. Telde será hoy objetivo de entrevista en lo que a materia laboral se refiere, conseguir un desarrollo sostenible y equilibrado del territorio a la vez que se refuerza la cohesión económica y social del municipio. La concejala de desarrollo local del muy ilustre Ayuntamiento de Telde, Sonsoles Martín, nos dará a conocer en Emplea 13 cómo se trabaja desde su concejalía, el proceso de transformación de la economía y de la sociedad local. Fomentar diversas medidas de formación, orientación e intermediación laboral para propiciar a la ciudadanía las herramientas necesarias para conseguir una plena inserción profesional es, entre otras cuestiones, una de las acciones laborales a tratar hoy en Emplea 13. Hoy Telde será materia de entrevista a través de su concejala de desarrollo local, una gran ciudad que se rige por la ley de grandes ciudades, puesto que ya sobrepasa el número de habitantes y como ustedes saben hace pocos años ha entrado a regirse y administrarse por esta ley de grandes ciudades. Con nosotros se encuentra Sonsoles Martín, concejala de desarrollo local, que va a compartir con nosotros toda la gestión que se hace desde su área y, cómo no, desde el consistorio. Sonsoles Martín, gracias por venir y bienvenida a Canal 13. Muchas gracias por invitarme. Sonsoles, en materia laboral, ¿cómo se encuentra Telde hoy por hoy? Bueno, pues evidentemente el municipio de Telde se encuentra igual que el resto de España. No estamos pasando por una etapa económica muy bollante. Sabemos que el número de desempleados en toda España, en Canarias y en el municipio de Telde es bastante elevado. Nosotros estamos casi en los 17.000 desempleados. Y aún así, todo el mundo sabe que el ayuntamiento no es competente en cuanto a materia de desempleo y en cuanto a políticas de empleo. Nosotros desde el ayuntamiento estamos intentando atraer el máximo número de dinero de inversores posibles en nuestro municipio, porque entendemos que toda la inversión que viene a esta Telde son empresas que van a contratar a personas de nuestro municipio. Y por otra parte, estamos trabajando en todo lo que es la formación. Hemos detectado un rango de personas de mayores de 40 años que están desempleadas, a las que hay que ayudar a recualificar. Y conjuntamente con el Servicio Canario de Empleo, pues estamos prestando toda la formación necesaria para recualificar a esas personas y que esas personas puedan encontrar una salida laboral lo antes posible. Concejal, hablaremos en unos momentos de la realidad económica y social del municipio, pero ¿cuándo nace la vocación de Sonsoles Martín a dedicarse a la vida política? Pues yo empecé en política en el año 2002, ya hace ya casi 10 años. Y bueno, fue entre al Partido Popular, en las nuevas generaciones del Partido Popular. La verdad que uno siempre entra en política pues un poco por curiosidad, un poco por vocación de llevar proyectos adelante, de que vivamos todos en una sociedad mejor. Y bueno, entre ahí, como bien dije, en las nuevas generaciones del Partido Popular. Y ya he cumplido los años y ya no pertenezco a nuevas generaciones, pero evidentemente sigo en mi partido, muy orgullosa de pertenecer a él, intentando siempre trabajar por la ciudad a la que pertenezco, por el municipio de Telde, por Gran Canaria y por Canarias. Concejala, por lo tanto, por lo que podemos escuchar, una política del siglo XXI que tiene conocimiento de docencia aplicado a su gestión política en la vida pública. Yo soy traductora e intérprete, soy también profesora de francés de educación secundaria y la verdad que yo entiendo que las personas que nos dedicamos a la política temporalmente, porque estar en política siempre es algo temporal, debemos aplicar por una parte el sentido común y por otra parte, pues la formación y los conocimientos que tenemos. En mi primera etapa estuve en educación y en cultura y ahora estoy en desarrollo local, industria, comercio, pymes y personal. Con estas nuevas responsabilidades en distintas áreas, las que tenía anteriormente concejala, ¿la formación continua ante el desempleo es primordial? Sí, nosotros, yo siempre le digo a todo el mundo con el que hablo, bien cuando voy a la inauguración de una jornada o cuando hablo con los técnicos y técnicas de la concejalía, que lo que nos hace diferentes es la formación y cuanto más diferentes seamos, pues más oportunidades tendremos de salir hacia adelante. Es verdad que la formación es común, pero luego cada uno tiene que aportarle su granito de arena y su especificidad a lo que sabe hacer y ponerle voluntad y cariño y muchísima ilusión para poder progresar. Yo soy una persona positiva por naturaleza y entiendo que es el momento de darle la vuelta a la espiral negativa que tenemos y que es el momento de reinventarse y de salir adelante con nuevas oportunidades y que todo el mundo tiene que buscar su camino porque el camino de cada uno está ahí y hay que encontrarnos, todos nos tenemos que encontrar en ese camino para salir adelante. Concejala, y en materia de formación, ¿qué proyectos se está llevando a cabo en el municipio? Bueno, nosotros tenemos dos vías para formar a la gente, bueno, tres. La primera son los propios técnicos y técnicas de la concejalía de desarrollo local, ellos generan proyectos, detectan dónde están los yacimientos de empleo y a partir de ahí se proponen cursos. Ahora mismo queremos proponer cursos de adiestramiento de perros, una rama de los animales que no está lo suficientemente explotada, queremos formar a gente en agricultura ecológica, es una rama que tampoco está muy explotada y queremos, como bien decía al principio, recualificar a personas que en el pasado se han dedicado a la construcción y ahora tienen que trabajar en la construcción, pero en temas un poquito más específicos, como pueden ser las energías renovables renovables y toda esa rama que está sin explotar. Por otra parte, en el Ayuntamiento de Telda tenemos un convenio con la Cámara de Comercio, es un convenio de formación y nosotros animamos y aprovecho las cámaras de Canal 13 para poder invitar a las personas que tengan una idea, que quieran montar una empresa, que quieran emprender algo, a que vengan a la Consejalía de Desarrollo Local con su idea porque nosotros vamos a ayudarles a que esa idea sea viable económicamente hablando y ayudarlas a, nosotros lo llamamos un tutelaje, una tutela de las personas, cogemos una persona en el punto de inicio, un seguimiento, y la acompañamos o la tutelamos hasta que esa empresa está en marcha y luego le hacemos un seguimiento y tenemos la formación con la Cámara de Comercio en cuanto a publicidad, nuevas tecnologías, cómo llevar una empresa desde el punto de vista económico, cuáles son los campos donde debe meterse y toda la parte que comenté anteriormente. Concejala, ser un referente empresarial en el municipio de Telde es clave para su concejalía, pero para atraer empresarios, ¿qué se hace? Hombre, nosotros hemos desbloqueado en la Consejalía de Urbanismo todos los trámites que debe hacer una persona para montar una empresa. También estamos dando cumplimiento a una promesa o a un compromiso del programa electoral que era tener la ventanilla única empresarial en el municipio. Para eso hace cosa de tres semanas llevamos a la Junta de Gobierno la adhesión al convenio marco que tiene el Gobierno de Canarias. Entonces, por una parte hay que facilitarle a las personas todos los trámites necesarios para que puedan montar una empresa. El empresario solo tiene que dedicarse a su empresa, no tiene que dedicarse a tocar en las puertas de la administración y a tener trabajas burocráticas. Tiene que dedicarse nada más que a su negocio. Por tanto, ¿podemos decir a los que están en casa viéndonos que Telde es atractiva y propicia para crear empleo y en este caso montar nuevas empresas? Por supuesto. Tenemos diferentes polígonos industriales, tenemos la costa, tenemos la autopista, tenemos la población que son los posibles compradores o usuarios de ese negocio y ya lo explicaba antes, geográficamente creo que somos de las ciudades mejor situadas en Gran Canaria para poder montar un negocio. Y bueno, yo animo a todo el mundo a que lo haga porque tenemos gente de todos los rangos de edad, tenemos gente joven, tenemos gente mayor y bueno, yo creo que da gusto venir a invertir al municipio de Telde y poder ver cómo el negocio normalmente y si todo sale bien, pues pueda crecer. Concejala, para los que están en casa, la palabra yacimientos de empleo, ¿qué entendemos por ello y cómo se trabaja con ellos en el Ayuntamiento de Telde? Un yacimiento de empleo es lo mismo que un yacimiento arqueológico pero con miras de futuro. Un yacimiento de empleo es aquel hueco vacío que se encuentra en la sociedad actualmente porque sea despertador o porque ha nacido así donde hay que incidir para que la gente pueda entrar ahí. Por ejemplo, todas las empresas que están dentro de la rama de las nuevas tecnologías. Aquellas personas que tienen pocos recursos económicos deben utilizar internet y lo que son las nuevas tecnologías para montar su propia empresa porque solo necesitan un buen aparato, un buen ordenador, un aparato informático y una buena conexión a internet y con eso pueden empezar. ¿Fomentan entonces desde el Ayuntamiento de Telde las nuevas tecnologías que la gente se avalance y sobre todo sean pioneros en esta forma de trabajar? Claro, además muchísimas subvenciones que vienen de Europa vienen destinadas a empresas de nuevas tecnologías. De hecho, hace dos semanas yo participé en un foro con gente joven de Ginámar y la verdad que los animaba sobre todo a montar empresas en red porque ellos decían, pero es que no tenemos recursos, es que no podemos pagarnos un alquiler. Le decía, pero seguro que tienes internet en casa y seguro que tienes un ordenador. Trabajar desde casa. Y trabajar desde casa, eso es importante y con una inversión mínima, sobre todo inicialmente. Concejala, tocamos un poco más la realidad, lo que más está a pie de calle. ¿Qué sector de la sociedad teldenza es la que está más afectada? ¿Mayores, menores, de todo un poco? Mayores y gente joven. Hay muchísima gente joven que ha abandonado sus estudios para dedicarse a la construcción cuando en la construcción había muchísimo trabajo. Igualmente, todas las personas que se han dedicado al mundo de la construcción están ahora pasando más necesidades porque también hay muchísima gente mayor de 45 años que en su día estaban trabajando en lo que era el ámbito de la construcción y ahora todos sabemos que ese mundo ha aflojado un poco, ha parado un poco, no hay tanto trabajo y son personas que se encuentran descolocadas, descolocadas ante la sociedad y sobre todo porque normalmente detrás tienen familias que necesitan de ese apoyo económico y que no lo tienen. Consejera, hace unos momentos hablábamos de las zonas industriales de Telde, también las zonas comerciales. Se amplía todos los alrededores del campo, la mareta, las terrazas, se fomenta las grandes superficies, pero en este caso, San Gregorio, que es una zona comercial abierta de toda la vida, ¿qué sucede en estos momentos? Nosotros tenemos que decir que en el municipio de Telde, aparte de tener todos los polígonos industriales y toda la zona que usted bien ha comentado, de la mareta, todo lo que son los alrededores de la misma, tenemos la joya de la corona que es la zona comercial abierta de San Gregorio. Todo el mundo que conoce a Telde conoce a San Gregorio. San Gregorio es el referente de nuestro municipio en cuanto a comercio se refiere y todo el mundo sabe lo que significaba San Gregorio anteriormente. La ciudad del mueble, por ejemplo. La ciudad del mueble desde un punto de vista comercial. Desde Europa, desde el Cabildo Gran Canaria, el ayuntamiento se está haciendo un gran esfuerzo para peatonalizar todo lo que es la zona central de San Gregorio, la zona comercial abierta, para que San Gregorio sea una zona para vivir, una ciudad habitable, una ciudad para pasear, para consumir en las cafeterías y para comprar. Hay que darse un paseo por San Gregorio. San Gregorio es como un centro comercial al aire libre, es como un centro comercial abierto, donde uno llega, pasea, se encuentra todo tipo de comercios, cafeterías, tiendas de niños, tiendas de deporte, tiendas para mayores, bancos para sentarse a disfrutar y es una manera diferente de vivir la ciudad. Concejala, dinamizar la zona de San Gregorio es primordial. Hace unos días se hacía la puesta en marcha del outlet. ¿En qué consistió? Nosotros a lo largo de todo el año programamos actividades para dinamizar la zona comercial abierta de San Gregorio y en este caso, aprovechando el cambio de temporada y el inicio de las rebajas, pues intentamos, no, realizamos una feria del outlet, invitamos a participar a todos los comercios de la zona y además pusimos a disposición de los mismos una carpa en la zona central. Entonces la gente ponía su género a un precio más barato del que lo venden habitualmente. Ahora ya empezaron las rebajas y bueno, ya ahora es otra historia. Concejala, dentro de sus necesidades en vocación de gestión, ¿qué es lo que quiere hacer y qué ve que no puede? Bueno, a mí me encantaría... Entre tantas cosas. A mí me encantaría disminuir las cifras del paro. Me encantaría poder... Bueno, de hecho luchamos para intentar rebajar todo lo que es la cifra de desempleados del municipio de Telde. Lo cierto es que es una tarea difícil, no imposible. Yo creo que los trabajos que se hacen ven el resultado a largo plazo, no es algo que tiene un resultado inmediato y yo estoy segura que a la vuelta de tres años con las medidas económicas que está poniendo el gobierno del Estado, con las que está poniendo el gobierno de la región y con las que ponemos nosotros, pues vamos a intentar y conseguir que la cifra de desempleado del municipio de Telde, pues disminuya. Nosotros intentamos también que disminuya el desempleo en la isla de Gran Canaria. Para eso vamos a ver algunas ofertas de empleo para esta semana. Cojan papel y lápiz y apunten. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¿Es una materia que hoy día está en auge, pero no solo por la gestión que tiene, sino por los acontecimientos que vienen, que cada vez hay menos presupuestos? Bueno, lo cierto es que Desarri Local es una concejalía bastante transversal, porque tiene que ver con todas las demás concejalías del ayuntamiento, porque cualquier persona... Coordinación, ¿no? Coordinación y también con diferentes instituciones, gobierno de Canarias, gobierno del Estado. Es verdad que las subvenciones cada vez vienen a menos, ya la época de vacas gordas se acabó, ahora estamos en época de hacer más con menos y utilizar la imaginación. Pero eso tiene una parte buena, la parte buena es que la gente está muy motivada, no solo a nivel político, sino a nivel técnico y sobre todo a nivel del ciudadano. Y la gente sabe que con poco puede triunfar y de hecho hay un montón de ejemplos que lo demuestran. Como yo siempre lo pongo de ejemplo, hay un montón de cafeterías pequeñas donde trabajan una familia, una pareja y es una cafetería que abre por la mañana, al mediodía, por la tarde y tiene un montón de éxito. Y al final un proyecto que comenzó con miedo, comenzó con temor de no funcionar, es un proyecto que ahora mismo funciona muy bien, que tiene muchísimas posibilidades de seguir creciendo y que hay una familia que sale adelante trabajando en esa cafetería. Concejal, ahora que ha dicho lo de las cafeterías familiares, el negocio familiar es primordial y TELDE tiene gran costumbre de negocios familiares. ¿Qué se hace? ¿Cómo se apoya a esos negocios familiares en TELDE? Pues se apoya de la misma manera que apoyamos cualquier negocio. Yo siempre lo digo a los técnicos y a las técnicas de la Consejalía de Desarrollo Local y a la gente en general. Cualquier persona que quiera montar una empresa para mí es un valiente y se tiene que sentir arropada por las instituciones. No es fácil en la época en la que estamos que la gente se lance a abrir un negocio y la gente lo hace. Y yo tengo palabras de agradecimiento pero sobre todo admiración. Hay que ver como una persona que tiene una idea, por muy diferente que parezca, por muy arriesgada que parezca, le va dando forma, va entrando en el camino y al final se convierte en una idea de negocio que lo normal es que tenga éxito. Y sobre todo las empresas familiares. Yo lo comento siempre, una persona que monta una peluquería, una cafetería, una tienda de animales y que trabaja esa persona y un familiar, para mí son dos personas menos que salen de la lista del paro. Y son dos personas más que tienen posibilidad de desarrollarse como persona en nuestra sociedad y que van a progresar y que van a ayudar a que el tejido económico de nuestra ciudad y así del país salga hacia adelante. Que en definitiva es lo que necesitamos. Consejala, con referencia a la apertura de cualquier día con el horario laboral que se plantea desde Madrid a 11 capitales de España, ¿usted lo haría extensible a Telde? Hombre, Telde no es un municipio turístico. La verdad que en Gran Canaria hay otros municipios que viven más del turismo que el nuestro. Pero si bien es cierto que cada vez hay más turistas que vienen a nuestro municipio a conocerlo, para en San Juan, a veces suben a San Gregorio, den un paseo por San Francisco, porque Telde tiene muchísimo encanto y muchísimo atractivo para visitar, no es un municipio donde los domingos haya muchísimos turistas visitándonos. A mí me parece que es una buena medida. Yo entiendo que nosotros debemos modernizarnos muchísimo en cuanto a tejido socioeconómico se refiere. Debemos fijarnos en países que funcionan diferentes a los nuestros y que tienen éxito. Y yo aplaudo esa medida. Es increíble que un crucero llegue al puerto de las Palmas de Gran Canaria y se encuentre todas las tiendas cerradas. Lo normal es que esos turistas consuman, pero que también personas de la isla Gran Canaria que sepan que esos sitios están abiertos, vayan a consumir allí. Y además lo hacemos todos. Nosotros sabemos que si hay una tienda abierta en algún lugar un fin de semana y tenemos una necesidad de compra, pero cogemos el coche y nos desplazamos a comprar. Consejala, llega usted a la Consejalía de Desarrollo Local, en la legislatura que estamos ahora viviendo. Llega, se encuentra con un panorama, quiere hacer otro. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Un observatorio de empleo? ¿Se definen las necesidades colectivas de Telde? ¿En qué momento se encuentra ahora mismo ese estudio o ese trabajo que ustedes van realizando? Bueno, nosotros cuando llegamos, yo hablo de mí, pero sé que mis compañeros han hecho lo mismo. Cuando yo llego a la Consejalía de Desarrollo Local, lo primero que hago es reunirme con el jefe de servicio, con los técnicos de la Consejalía, para ver los proyectos que están en marcha, porque en su mayoría se pueden seguir trabajando en ellos. Yo creo que cuando hay un cambio político no hay que cerrar una puerta, acabar con todo y empezar proyectos nuevos. Las cosas que funcionan es una obligación y una responsabilidad por las personas que llegamos a ese puesto, la de continuarla. Pero por otra parte, nosotros traemos nuestros compromisos con la ciudadanía, los compromisos con los que nos presentamos ante los ciudadanos y los compromisos por los que nos preguntarán al final del mandato. Y entre ellos está el observatorio de pymes, atraer más inversión a nuestro municipio para rebajar la cifra de desempleados, hacer un observatorio económico, que también estamos trabajando en él, para poder ponerlo en marcha. Y entonces hay que intentar cazar todo lo que nosotros llevamos a nuestro programa electoral con las cosas que están. Y bueno, si alguna cosa no funciona o no consideramos que es lo más adecuado, pues suprimirla. ¿Resultados en todo lo que hemos hablado ahora? ¿En qué porcentaje estamos? Hombre, nosotros tras un año difícil de gestión, porque hay que decir que, como bien comentaba antes, la situación económica del ayuntamiento es mucho peor de la que nosotros pensábamos. Hemos tenido que aprobar un plan de ajuste que tenemos que ir llevando a cabo poco a poco a lo largo de 10 años, bastante duro. Hay que decir que aún así, por lo menos desde la Consejería de Desarrollo Local, ya nos hemos adherido al Convenio Marco para la Ventanilla Única Empresarial y ya tenemos todo el boceto para empezar a trabajar con el observatorio económico. presentamos cinco proyectos al Servicio Canario de Empleo para que nos aprobasen. Nos han aprobado uno, el de Caletones, además la Escuela Taller se ha quedado en segundo lugar y estamos muy contentos por ello. Y estamos trabajando ahora en unos proyectos que queremos presentar al Servicio Canario de Empleo para seguir formando a los desempleados del municipio en yacimiento de empleo, como explicábamos antes, que les sean útiles en el futuro. Las realidades sociolaborales para los que están en casa, Telde es un municipio muy grande con muchos barrios y como podrán comprender, cada barrio tiene su historia, su gente, sus perfiles. ¿Cómo se trabaja con tantos perfiles variados de un barrio a otro, concejala, en materia de empleo? Bueno, como bien dijo usted antes, ya nosotros estamos dentro del marco de la Ley de Grandes Ciudades. Nuestro municipio está dividido en seis distritos. Nosotros, todas las políticas que se hacen, que se desarrollan desde el ayuntamiento hacia la ciudadanía, se desarrollan en esos distritos y nosotros trabajamos así, trabajamos de la mano de la Consejalía de Participación Ciudadana y cuando queremos hacer algo por distritos, pues llamamos, oye, mira, queremos trabajar en este distrito, con los concejales de distrito y ahí podemos dar las charlas, podemos hablar con ellos, podemos acercar lo que es la administración pública a los distritos y a los barrios de la zona. Supongo que hay unos barrios más afectados que otros, distintas situaciones, distintas realidades, pero, concejala, además del empleo, ¿qué es lo que solicitan los vecinos? Además de infraestructuras y demás. ¿Necesitas de básica? Los vecinos, afortunadamente, no necesitan grandes infraestructuras. Nosotros lo que tenemos que generar es bienestar en nuestra ciudad. Yo lo comentaba antes, yo siempre creo que las ciudades son para vivirlas y disfrutarlas. Y está claro que un vecino lo que necesita es que la farola funcione, tener la calle asfaltada, tener el parque infantil limpio, tener las calles limpias y en eso estamos haciendo un gran esfuerzo porque son todas las políticas que nosotros podemos hacer con personal municipal, que no nos cuesta mucho dinero, que ya nosotros pagamos esas nóminas y estamos intentando barrio a barrio cubrir las demandas que nos presentan los vecinos. Concejala, ¿estás de acuerdo conmigo? Y los que están en casa es que hay un dicho popular que dicen que la juventud es el divino tesoro. Concejala, ¿con las juventudes de la Concejalía de Desarrollo Local, ¿cómo se trabaja o cómo se les proyecta en el mundo laboral? Nosotros trabajamos muchísimas veces con institutos de formación profesional, intentamos acercarles la posibilidad o darles las herramientas para que monten una empresa, estamos a disposición de todos ellos e intentamos además formarles en materias donde creemos que pueden encontrar trabajo con relativa celeridad. Y animamos a todo el mundo a que terminen sus estudios, los que quieran, que caminen hacia adelante porque ya lo decía al principio, con formación y con ganas, yo creo que se puede llegar lejos. Concejala, el municipio de Telde comparte lo que es el barrio de Ginamar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo se coordina y cómo trabajan en su caso y en su competencia en materia laboral los dos ayuntamientos? Pues la verdad que con Jaime, el concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, de Desarrollo Local y de Empleo, hemos tenido bastantes reuniones, de hecho, casi siempre hablamos todas las semanas y estamos en contacto, porque estamos preparando un programa específico para la zona de Ginamar. Entendemos que en Ginamar vive muchísima gente, es una realidad diferente, por un montón de cosas que todo el mundo ya conoce y son todas cosas buenas, porque la verdad que hay que destacar de Ginamar la voluntad de los vecinos y vecinas del barrio y cómo trabajan y cómo luchan para sacar adelante el barrio. Y estamos preparando una idea, un plan de empleo conjunto para presentar al Gobierno del Estado y al Servicio Canario de Empleo a ver si conseguimos poner en marcha una recualificación de la gente joven de Ginamar. ¿El escenario perfecto en materia laboral para Telde cuál sería, concejala, según usted? Bueno, pues si ahora mismo tenemos 16.000, casi 17.000 desempleados, el escenario perfecto sería tener 1.000, pero eso sería, eso es un sueño, ojalá. Eso es un sueño que, bueno, yo recuerdo cuando la quejala alcaldesa, Maricaran en castellano, estaba de consejala de desarrollo local y había 6.000 desempleados, era un drama, ahora hay casi 17.000. O sea, que imagínese. Ya es una película. Es algo que verdaderamente a mí me preocupa muchísimo y yo muchas veces ando dándole vueltas al coco pensando cómo puedo hacer para que saquen desempleados de una empresa, para que saquen de otra, para formarlos en un aspecto o en el otro. Y bueno, quisiera aprovechar también en las cámaras de Canal 13 para poner a disposición de las empresas la bolsa de empleo de desarrollo local. Nosotros tenemos una bolsa de empleo que actualizamos anualmente, donde la gente deja su currículum y se lo ofrecemos a todas las empresas que tiran de nuestra bolsa de empleo, que les ayudamos a hacer las entrevistas, que les prestamos lo que son nuestras instalaciones, para que puedan, bueno, liberarse en esa tarea de la empresa y tirar de la gente que está desempleada del municipio. Por lo tanto, que empresarios y desempleados no duden en acudir al desarrollo local, a pedir información en materia laboral, que no lo duden en ningún momento. Todos los ciudadanos y ciudadanos del municipio de Tele, muy bien de otros municipios, pero pueden venir a la Consejalía de Desarrollo Local para lo que sean. Yo siempre se los digo, nuestro trabajo es de puertas para afuera, de lo que es para la ciudadanía, de puertas para afuera el ayuntamiento y todas las personas que vengan a visitarnos. Porque muchas veces la gente no pregunta las cosas y realmente son cosas que a lo mejor con relativa facilidad se aclaran, se contestan y la gente sabe por qué camino seguir. Ahora continuaremos con esta entrevista con la Consejala de Desarrollo Local del muy ilustre Ayuntamiento de Telde, pero antes vemos las ofertas de empleo para esta semana. Esperando que hayan tomado buena nota de las ofertas de empleo, continuamos con la entrevista que hoy se encuentra con nosotros la Consejala de Desarrollo Local de Telde, Sonsoles Martín Jiménez. Consejala, una entrevista bastante larga, con mucho contenido, pero dos preguntas para terminar. ¿Qué valoración tiene de este año de gestión que ha pasado? Bueno, la verdad que ha sido un año bastante difícil en cuanto a la gestión municipal desde un punto de vista general, porque como ya comentaba antes, nos hemos encontrado un ayuntamiento con muchísimos problemas económicos, donde hemos tenido que acogernos al decreto que plantea el Gobierno del Estado y hacer un plan de ajuste bastante duro, económicamente hablando, en el ayuntamiento, para que los proveedores que tenían una deuda con el ayuntamiento de Telde, pues pudiesen salir adelante y pudiesen cobrarla. Eso ha sido bastante duro, fue un aterrizaje difícil llegar, ver la situación económica del ayuntamiento y pensar de qué manera podíamos hacerlo coherentemente y responsablemente para que saliese adelante. En cuanto a la Consejería de Desarrollo Local, pues desde un punto de vista económico es trasladar exactamente el mismo del que he hablado antes, desde un punto de vista general, pero sí es verdad que yo estoy muy satisfecha con el trabajo que hemos realizado, con los técnicos y técnicas que están allí, porque son personas que no le ponen límite al trabajo, les da igual tener que acudir a unas jornadas de tarde, tener que acudir a un barrio un sábado y presentar proyectos y presentar iniciativas para intentar disminuir la cifra de desemplegados del municipio y que haya personas, que haya inversores, y quieran apostar por el municipio de Telde para montar una empresa. Y eso es un trabajo bastante difícil, sobre todo cuando no hay muchos recursos económicos y es un trabajo loable, la verdad. Primera pregunta y ahora la segunda es, ¿qué mensaje hay que mandarle a los ciudadanos de Telde que lo están pasando mal y que desde la Consejalía se sigue trabajando para aliviar esos malestar y esos problemas que estamos sobreviviendo todos? Hombre, el mensaje que yo me gustaría tratar de darles a los ciudadanos y ciudadanas de Telde es, por una parte, que tengan un poquito de paciencia. Es verdad que es difícil pedirle paciencia a alguien cuando lo está pasando mal, yo eso lo entiendo. Y cuando la gente te dice, ¿pero cómo me pides paciencia? Y yo, es que no te puedo pedir otra cosa sino un poquito de paciencia para que las políticas que se están llevando a cabo desde el Estado y desde el mismo ayuntamiento tengan su resultado. Ya lo dice el presidente, son políticas difíciles de entender que tienen un resultado a largo plazo. Y por otra parte, yo soy una persona positiva por naturaleza, yo tengo que pensar que las cosas se están haciendo para tener una sociedad mejor en el futuro. Y yo entiendo que todos tenemos que ponerle ganas, tenemos que ponerle ilusión y tenemos que ponerle muchísimo trabajo para que las cosas cambien y que más pronto que tarde pues entremos en la senda del crecimiento y en la senda del trabajo. Y estoy convencida de que eso será, como bien dije antes, más pronto que tarde y que estaremos todos satisfechos con el trabajo realizado y con los sacrificios que hemos tenido que llevar a cabo. Pues hasta aquí la entrevista a la concejala de Desarrollo Local del muy ilustre Ayuntamiento de Telde decirle y agradecerle, concejala, que haya estado con nosotros, compartido sus conocimientos en materia política, en este caso, en materia laboral y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme, encantadísima de estar aquí. Pues así ha sido la entrevista a la concejala de Desarrollo Local y con ella cerramos este espacio televisivo dedicado a la información laboral de Gran Canaria. A ustedes, si lo tienen a bien, les esperamos en una próxima edición de Emplea 13. Sean felices.